Una vez ingresado al sistema de gestión documental KIPUS a su ambiente de trabajo, nosotros notamos que este ambiente está dividido en tres secciones. En la parte izquierda tenemos la sección de las bandejas que se explicará en secciones posteriores y tenemos información de los documentos recibidos. La bandeja recibidos es la que se visualiza de forma predeterminada. Ahora, para la generación de un nuevo documento de KIPUS, nosotros tenemos en la parte superior izquierda la opción Nuevo. Al dar clic sobre esta opción, se nos desplegará el formulario de generación de un nuevo documento. Al abrirse la pantalla de generación de un nuevo documento, nosotros podemos visualizar la información que este documento requiere. Es decir, tenemos que ingresar la información del remitente, del destinatario, el asunto que tendrá el nuevo documento y el cuerpo del mismo. que se explicará en secciones posteriores.